Junto a nosotros, hablando de republicanos, diputado amigo de la casa, Johannes Kaiser, ¿cómo está? Buenas noches. La verdad que no tan bien como quisiese estar. La verdad es que podría entrar a discutir del tema constitucional en este momento y yo creo que hay puntos que son mucho más relevantes ahora en la agenda. La constitución nos interesa a nosotros los políticos, especialmente aquellos que quieren refundar el país, aquellos que quieren inventar de nuevo la rueda. Pero tenemos 10.000 personas, Gonzalo, que murieron en los últimos cuatro meses en lista de espera. 10.000. Estamos hablando de 10.000. ¿Estamos entendiendo la magnitud de la cantidad de gente que está muriendo en lista de espera porque este gobierno no hace la pega? ¿Hablamos también de los cientos de asesinados porque el gobierno no hace la pega en seguridad? La economía está chantada. Tenemos cientos de miles, cientos de miles que han caído bajo la línea de pobreza. Entonces, caballero, ¿cuándo se va a hacer cargo este gobierno de lo que tiene que hacer? Que no es andar haciendo recordatorios, no son profesores de historia, no son gente que haya sido llamada a ser solamente monumentos nacionales, no. Es gente que fue llamada a solucionar los problemas, a mejorar la situación de los chilenos. La educación un desastre, la salud un desastre, la delincuencia un desastre. Todo mucho peor, la economía un desastre, todo mucho peor que lo que era antes de que asumiese este gobierno. Entonces, ¿cuándo van a empezar a hacer la pega? Sentarse, levantarse a las 6 de la mañana, empezar a hacer la pega como corresponde, irse a acostar a las 10 de la noche, como se hace normalmente cuando uno es un gobierno comprometido con los intereses de los chilenos, ¿cuándo van a hacer la pega? A ver, dice, canciller afirma que medalla a Garzón es una decisión presidencial y que su opinión al respecto es irrelevante. A ver, a ver, pare... ¿Eso es diplomacia? Contextualicemos un poquito. ¿Tiene otra graf para que la gente entienda un poquito? Pónmela, pónmela número 5. Para que la gente entienda un poquito más, la gira el presidente, ¿cierto? Fin de semana, como que el presidente siempre tiene un tuit que lo sigue o siempre hace una de más, como se diría enfudada, hace una jugada de más. Aquí está. Presidente Boric agradeció a juez Garzón por detención de Pinochet. Dio al pueblo de Chile esperanza. Y ahí le entrega una medallita donde dice, no hemos encontrado todavía toda la justicia, pero lo que hizo usted dio al pueblo de Chile esperanza, dijo Boric. ¿Es posible? O sea, es como justificar esto, ¿no? O sea, más que justificar, lo que voy a hacer es explicarle un poco a la gente porque todas estas cosas, la verdad, que confunden un poco. Garzón lo que hizo fue lo que no hicieron los tribunales en Chile y eso es real. Si alguien me dice cuántas condenas tiene Augusto Pinochet Ugarte, ya sea por haberse robado plata o ya sea por haber dirigido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, por haber asesinado, por haber exiliado, díganme quién y yo les diría qué tribunal lo condenó y yo voy a estar de acuerdo con lo que dice Guillermo y con lo que dice la UDI en términos de que nuestros tribunales tienen independencia. Quiero recordar, quiero recordar además, quiero recordar además, por favor déjenme terminar porque si no, no tiene mucho sentido. Yo lo he escuchado con respeto. El reconocimiento que hace el presidente Boric al juez Garzón, tiene toda la razón, dio al pueblo de Chile esperanza. Yo lo recuerdo como si fuera hoy día. Cuando detuvieron a Pinochet, al menos yo me alegré y muchos nos alegramos porque todos sabíamos que dentro de los términos de la transición, esa en la que participó Nofe Jarpa, esos términos estaban justamente dejar impune a Augusto Pinochet. Que fue lo que finalmente ocurrió. Augusto Pinochet cumplió sin cumplir un día de pena en Chile por la violación y por su responsabilidad en la violación de los derechos humanos como autor intelectual. Por lo tanto, lo que está diciendo el presidente Boric es una descripción correcta. Efectivamente, efectivamente el juez Garzón fue realmente relevante porque Pinochet el único acto en donde se le hizo responsable medianamente fue la detención en una clínica en Londres donde fueron muchos conspicuos diputados y miembros de la derecha tradicional de este país a visitarlo. Así que no me vengan a decir o a escandalizarse porque el presidente Boric hace un reconocimiento a un juez efectivamente que al menos logró que Pinochet cumpliera algún tiempo encerrado aunque fuera en una clínica. Fue lo único a lo cual se le condenó. De hecho, en términos técnicos, y ahora me voy a ir al término técnico en este término Gonzalo, efectivamente la gran discusión era la extraterritorialidad de los efectos de un tribunal extranjero. Y en ese sentido, efectivamente es una discusión y yo estoy de acuerdo que los tribunales, había que defender los tribunales por una cuestión de principios, pero no hay que desconocer que los tribunales no eran libres. ¿Johanes? A ver, un momento. Es que ese punto está... Si me toca a mí, pues. Pero dijo que los tribunales no eran libres. Que los tribunales no eran libres. Sí, sí, sí. No, pero déjame responder. Por favor. A ver, ¿qué es lo que sucede? Si no eran libres en ese momento, ¿son libres ahora? Entonces nosotros aceptamos la sentencia o los procesos cuando nos convienen. Yo estoy hasta cierto punto de acuerdo con Lorca, que en Chile se condena o se deja libre por razones políticas. Mucha gente hoy en día ha sido procesada por el sistema penal antiguo, ignorando completamente la norma explícita de nuestro país, y sin embargo están pagando cárcel. Importa un cuesco. Le importa un cuesco a la izquierda. Pero a ver... ¿A qué te refieres exactamente porque estás cometiendo un error técnico? Bueno, no, no estoy hablando de un error técnico. Estoy hablando de una cuestión que es evidente en una serie de casos. Por otro lado, tenemos también casos que tienen contenido político de corrupción, donde efectivamente pasa muchas veces que las cosas se pierden en el olvido, nunca más se escuchó el caso, y hasta ahí llegó no más el tema. Pero cuando usted me dice que los tribunales chilenas son incapaces de juzgar, y me dice, bueno, entonces tomemos tribunales internacionales, lo que usted está pidiendo es que nosotros volvamos a ser colonia. Lo que usted está pidiendo es que sea justicia con violación a los derechos humanos y a crímenes de la humanidad. Que le recuerdo que en doctrina internacional hoy día son imprescriptibles. Bueno, ¿me va a dejar terminar? No, es que está diciendo la brutalidad que no le voy a aceptar. No, pero ¿me va a escuchar o no? A ver, yo lo que estoy planteando es lo siguiente. Si usted entrega la jurisdicción de nuestros problemas internos, a terceras instancias, a lo que está entregando la soberanía del país, y cuando usted entrega la soberanía del país, lo que está entregando... ¿Es capaz de quedarse callado un segundo? ¿Es capaz de quedarse callado un segundo? ¿Es capaz de quedarse callado un segundo? ¿Es capaz de quedarse callado un segundo o un segundo? Gustavo, aguantame un segundo para que termine Johannes, por favor. Me toca a mí, después usted tiene la réplica. Entonces, cuando usted entrega la soberanía, lo que está entregando también es el derecho a voto de los chilenos. Los chilenos eligen el sistema político que tenemos, los chilenos somos al final los que controlamos si este sistema funciona más o menos mal o bien. Nuestros problemas son nuestros, abogado. Son nuestros. Nosotros los arreglamos en Chile entre chilenos. Si usted necesita que venga gente de afuera, más encima delincuentes extranjeros, ayudarlo en su cruzada o en su causa, explíquese al pueblo de Chile. ¿Por qué quiere entregar la soberanía de Chile a terceros países? Porque eso es lo que termina estando involucrado con este tema. Johannes, y abuelo. El compromiso con la democracia de este gobierno es por lo menos dudoso. Y se lo voy a decir por qué. En primer lugar, bueno, por sus relaciones, excelentes relaciones con varios gobiernos tiránicos y dictatoriales. Pero en segundo lugar, porque tienen, porque tienen, me disculpará, el Partido Comunista es parte de este gobierno. Bueno, entonces permítame, permítame, porque yo sé que a usted le gusta interrumpir. No te puedo aceptar eso, el presidente Boric lo que está diciendo es condenar las violaciones de derechos humanos de Venezuela, de Nicaragua, así que no venga a decir cosas que no son. El presidente Boric y la mitad del resto del gobierno es el Partido Comunista, es la otra alma. Y la otra alma todavía tiene arsenales, la otra alma justifica la vida armada, la otra alma tiene relaciones con las FARC, la otra alma manda a gente a entrenarse con las FARC, la otra alma justificaba hasta hace no mucho tiempo atrás, entonces también la violencia para alcanzar el poder, y sigue siendo marxista-leninista, lo cual significa, Lorca, escucha, lo cual significa que quieren una dictadura, que es la dictadura del proletariado, porque el Partido Comunista chileno, a diferencia de la mayoría de los partidos comunistas que después se transformaron en socialdemócratas en el este de Europa, etc., el Partido Comunista chileno no ha dejado nunca de ser marxista-leninista, partidario de una dictadura del proletariado, y como partidario de una dictadura del proletariado, no tiene derecho tu gobierno, tu gobierno, que está compuesto por el Partido Comunista, para hablar de dictadura. Lorca, usted, señor, el problema que tiene es que no es capaz de escuchar a quienes le están hablando. Yo le estoy planteando, yo le estoy planteando que usted en este momento, no ayer, no antes de ayer, en este momento, tiene dentro de su gobierno gente que en su ideario político defiende la existencia de una dictadura, de la dictadura del proletariado, y me viene a hablar a mí de dictadura. ¡Corten el escándalo! Respecto al metro, se lleva ya un buen tiempo conversando para ver la manera de reestructurar esa entrada, para que no tenga los problemas de diseño que tenía originalmente, pero también para reconocer y hacer memoria con lo que ahí pasó, y con las organizaciones que todo este tiempo han estado buscando que ese lugar reconozca también que aquí pasaron episodios de nuestra historia que no es bueno olvidar. Ahí está otro de los temas del fin de semana, el memorial. Esas declaraciones. Espérate, espérate. ¿Yohannes y Pancho después voy contigo? Es muy cortito. En primer lugar, a mí siempre me sorprende ver al subsecretario allá atrás. Lo recuerdo defendiendo la adquisición de la Sierra Bella. Sí. Es como un tema que está pasando como colado. La buena tasación. Pero sí, maravillosa la tasación. Y me puedo imaginar que si a los vecinos les preguntasen qué tipo de monumento quieren tener o qué tipo de recordatorio del 1810 quieren tener ahí, es probablemente un tremendo monumento a los carabineros que prestaron el pellejo para que no se derrumbara la República en manos del octubrismo y del violentismo amante de la Molotov. Si se va a hacer un monumento, les puedo asegurar que no va a ser un monumento a aquellos que atacaron a la fuerza pública, que atacaron a los vecinos, que destruyeron el centro de Santiago. Estoy convencido de eso. Yo lo he dicho ya en varios programas, la violencia, sin duda, la violencia por la violencia no se justifica nunca. Y creo que en un sistema democrático tampoco. Pero no hay que olvidar que las causas del estallido social siguen absolutamente vigentes. Ya lo dijo Sebastián, no hace dos o tres semanas en el Mercurio, el sistema neoliberal impuesto en Chile está muerto. ¿Y eso qué es lo que implica? Implica una tasa, en el caso de las pensiones, que es un tema que hoy día se está discutiendo, hay una tasa de reemplazo del 17%. Existe el 50%, el 50% de trabajadores gana menos de 458 mil pesos. Y, por cierto, tenemos una serie de problemas, entre otros, de seguridad, dejados por el gobierno Sebastián Piñera. No olvidemos que el último, el presupuesto del último año del gobierno del presidente Piñera fue cero. Más del 54% de la flota de carabineros inservible. Entonces, cuando hablamos de causas, existen muchas causas que se mantienen vigentes al día de hoy. Muchas inequidades. Es más, se nos ha estado olvidando con todas estas cosas que están pasando, el problema de las ISAPRES, que también es algo que tenemos que relevar. No me metas en la minuta de pared. Johanes, ¿qué quería hacer usted? A ver, vamos un poquito despacio por las piedras. En primer lugar, el ingreso del promedio de los chilenos ha caído gracias a este gobierno. Y ha caído de manera, por lo menos un 20%, en poder de compra real. Es decir, este gobierno lo que ha hecho ha sido empobrecer a los chilenos. Respecto de la muerte del neoliberalismo, claro, si tú subes los impuestos hasta el momento en que ya no se hace rentable trabajar y genera todo tipo de desórdenes públicos, políticos, delincuencial, cuando tú a la gente le metes miedo que le vas a quitar hasta la manera de andar, entonces naturalmente que ya no hay desarrollo económico, ya no hay inversiones. Mire, le voy a decir una cosa. El ministro de Hacienda fue... ¿Qué dice la cifra? El ministro de Hacienda... La cifra dice que estamos en recesión. Somos uno de los pocos países del mundo que están en recesión. Se lo juro. Entonces, le voy a... ¿Qué va a ser la inflación? Entonces, entonces... No, si la inflación... La inflación... Gracias. Pero permítanme, me hacía una pregunta, no querés que te responda. Entonces, hombre. El tema es el siguiente. La inflación sí ha sido corregida. En eso el gobierno ha sido bastante más responsable como gobierno que lo que fue como oposición, porque por lo menos estuvieron en contra de otro retiro. Y el resto del trabajo lo ha hecho el Banco Central, que es autónomo. No es responsabilidad del gobierno. Primer punto. Segundo punto, y respecto de los ingresos de los chilenos, gracias a este gobierno se han desplomado y se han seguido desplomando. Porque no olvidemos que cuando fueron oposición, respaldaron y forzaron la política económica más irresponsable que haya visto este país en 30 o 40 años. Por lo menos. Entonces, no se hagan los lesos. Respecto de la falta de patrullas, faltaban 50% de las patrullas porque ustedes quemaron las patrullas y les hicieron pedazo a Peñas Casos. No tengamos con cuento. Y respecto de la falta de carabineros, 4.000 carabineros heridos. No sabemos cuántas decenas de miles de carabineros que se fueron o que estaban con licencias médicas en algún momento o que estuvieron en algún momento o que se fueron de baja. Y todo eso es resultado de que el 1810 se cristalizó en violencia la mentira de que los últimos 30 años habían sido un desastre. Esa mentira repetida como un mantra por el sector, por su sector de la política y que hoy día el presidente de la República sale a recoger como un ¡Ups! Me equivoqué. Pero somos un país que ha mejorado significativamente en los últimos años. En los últimos 30 años, desde la vuelta a la democracia, somos un país que ha disminuido la pobreza, que ha fortalecido sus instituciones, que se ha insertado en el mundo, que ha optado por el multilateralismo, que ha logrado abrir lazos comerciales y culturales con diferentes regiones que hoy día nos enorgullece. Salvar los muebles es un deporte en política que todos lo han jugado. Así que eso está claro. Yo creo que lo importante aquí es entender, en primer lugar, yo creo que es muy importante entender no pasarse un poco de rosca respecto al escenario. La política se mueve por mareas completas, no individualmente. Entonces, se mueve para un lado, se mueve para el otro con todo, porque la gente apuesta. La gente normal solo quiere integrarse en la sociedad. La gente normal no tiene una ideología. Quiere estar, si en la edad media había que ir a misa para integrarse, vas a misa. Y ahora, si hay que ir al MOL, hay que ir al MOL. No pasa nada. Es normal. Entonces, en ese contexto, es que se produce la situación actual donde la gente fue, apostó por un gobierno, apostó por otro, apostó por un gobierno fuera de los mundos conocidos, por Boric. En medio del gobierno le quiso quitar la pelota y se la pasó a los republicanos que están fuera del mundo conocido también. Aquí las dos grandes coaliciones cayeron. Están probando a alguien que dé una respuesta. Entonces, tengamos claro que no es que la gente se convenció de tal o cual solución. La gente está probando a quién le pasa la pelota. Y eso es lo que no se ha logrado encontrar alguien que juegue a la pelota medianamente bien. Yo quiero enganchar con lo que dijo Alberto. Porque es cierto que mucho del desapego con respecto a la clase política es consecuencia de un empeoramiento objetivo de las condiciones de vida de los chilenos a partir del 2015, diría yo. Específicamente de la mano de la inmigración masiva que reventó el mercado laboral y reventó el mercado inmobiliario y también la calidad de vida de muchos barrios. La reforma de arena. Y la reforma de arena que para más remate paró la economía. O sea, tú tienes ahí una situación en la cual entonces muchas familias que se habían endeudado para un cierto ingreso, ven como se reduce el ingreso pero la deuda se mantiene y con eso se quedaron sobreendeudados y se metieron en un círculo extremadamente vicioso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando entra el 18-10 y después esta respuesta que es la respuesta del brazo no armado del octubrismo, digámoslo así, que todos los índices para esas mismas familias empeoraron. No se mejoró en nada. A partir del 18, si ya a partir del 2015 tú tenías medible, medible un empeoramiento de las condiciones de vida de los chilenos más humildes, tú a partir del 18-10 tienes un desastre. Y esto lo estamos viviendo en este momento. Y la razón por la cual, una de las razones, ya lo trato de ser objetivo, una de las razones por las cuales la gente está votando por republicano es porque ven en el orden la posibilidad de recuperar una senda que se perdió en algún momento. Ven en el control de frontera una posibilidad de recuperar ese orden. Ven en la recuperación del orden económico también la posibilidad de volver en algún momento a un desarrollo económico que los vuelva a llevar a ellos en la pasada. Y eso es algo que la izquierda en este momento no solamente ya no puede ofrecer, lo ofreció la conceptación durante mucho tiempo, crecimiento económico, distribución de la riqueza, lo ofreció. Pero la izquierda en este momento se ha derrumbado porque tú tienes distintas almas también. Tienes aquellos que no les interesa el crecimiento económico porque son demasiado ecologistas. Tienes los otros que no entienden el crecimiento económico como un aporte para aumentar lo que es el gasto social, también a partir de lo que son los ingresos fiscales. Y tienes una inmensa mayoría que la verdad es que ve todo esto y dice Bueno, ¿cuál es la solución práctica a mis problemas? Y la verdad es que nosotros estamos ofreciendo una solución. Creemos que es un camino. Si no somos capaces de cumplir nosotros en algún momento con esas expectativas, probablemente termine de derrumbarse el sistema político. Habló el profesor Silva. Habla y queda la grande. Alberto, ¿qué te parece las declaraciones del profesor Silva? Ahí dice Luis Silva y enmiendas de republicanos a la ley de aborto. Va a ser un tema que van a tener que resolver en tribunales, no nosotros. ¿Qué te parece las declaraciones del profesor Silva? ¿Y cómo deja el proceso? Este estaba un poquito calladito, estaba muteado y de repente pum, salta. Es un proceso. A ver, yo insisto que este es un fenómeno estructural. Entonces, la fuerza política que le toca administrar el momento va a ser siempre muy difícil. En este caso, republicanos tienen que administrar una situación que es contradictoria per se. Ellos están arriba de un proceso en el cual no quieren cambiar la constitución, pero lo que va a demostrar su gobernabilidad es que logren aprobarlo. Si lo rechazan, es que es así, Johanna, yo te informo que soy sociólogo y te puedo decir que es así. Nadie es perfecto. Pero yo tendría que devolver mi título si eso no ocurre. Entonces, si pierde republicano, la pelota que le pasaron significaba que no la pudieron dominar, que no pudieron hacer nada con ella. Porque la gente lo que dijo es déme gobernabilidad. Yo estoy dando el poder. No le estoy pasando cualquier cosa. Lo más importante que tengo, se lo estoy pasando. Y tienes que demostrarlo. Nosotros somos minoría, no mayoría. Hoy día no. Son la mayor. Son minoría relevante, pero no somos mayoría. Ojo, dos quintos no es una mayoría en ninguna matemática del mundo. Yo sé que a todos los que les ha tocado... Y es lo que pasó cuando partimos, cuando yo llegué, estábamos hablando de eso. A todos los que les tocó pasarles la pelota han dicho, quiero pasarles también la pelota a otros, no quiero estar solo con la pelota. Estamos todos jugando el mismo juego porque esa pelota quema. Este es un clásico, hay mucha gente mirando y el partido es importante. Bueno, resulta que efectivamente esa pelota quema. Y esa pelota quema y cada tanto saben que tienen que administrar esa gobernabilidad y al mismo tiempo saben, y si no están informados seguramente porque la estrategia no te la han compartido, pero esto es así. O sea, saben que tienen que lograr esa gobernabilidad, pero cada cierto tiempo tienen que hacerle un guiño, lo mismo que le pasa al presidente Boric, a su sector. Entonces tienen que ir y decirle algo. Entonces publican la entrevista. Luis Silva ya quedó manchado para eso, entonces va Luis Silva a decir lo que tiene que decir y mañana se borrará. Y si no se borra, la gente dirá, ¿y ahora qué? Alberto, hay una dificultad fundamental en mezclar lo que es la gobernabilidad en un órgano colegiado como es por ejemplo el Congreso con lo que es la gobernabilidad en un país. Tú tienes otros instrumentos en un Congreso o en un Consejo que los que tú tienes en un país. Es más fácil en un Congreso. Yo te diría que depende del Congreso. Bueno, pero en general tú en un Congreso a diferencia de un país lo que tú tienes son claras posiciones políticas que están definidas por parte y a las cuales adhieren todos y cada uno está obligado respecto de sus posiciones políticas. Es decir, tú tienes una capacidad de maniobra siempre determinada entre otras cosas por la gente a la cual tú estás representando y por la oferta política que tú hiciste. Eso es escuchar a Baza en la Convención. Bueno, pero al final no pudimos porque era difícil. Al final el conflicto al final el conflicto de la Convención fue efectivamente uno que tuviera un voto voluntario por lo tanto estaban completamente sobre representados los termocéfalos ¿de acuerdo? Y esos termocéfalos no pudieron hacer un proyecto de constitución que apelase al sentimiento nacional. En este momento tenemos voto obligatorio y nosotros no vamos a ofrecer nada que no sea más o menos estándar en cualquier otra democracia del mundo. Ahora, si eso es suficiente para convencer o no déjémoslo ahí. ¿El aborto es estándar? Pero la prohibición del aborto es estándar en muchos países y el aborto es estándar en muchos otros. ¿Es un país desarrollado? Sí, también países desarrollados por ejemplo Polonia, Hungría son países bastante más desarrollados que nosotros por lo demás. Sí, pero Polonia, Hungría pero vamos a Francia pero me hace una pregunta permíteme cerrar. Que termine y ojalá terminó todavía. Permíteme cerrar. Yo lo que voy es a lo siguiente si tú vas y ves lo que va a ser la oferta de constitución va a ser una constitución moderna una constitución liberal una constitución que permita a los distintos sectores poder impulsar su agenda política en materia de lo que son derechos sociales o lo que sea pero no va a ser una constitución que sea necesariamente una que aperne en una dirección o en otra el sistema político y yo creo que eso es lo que está haciendo pero Alberto le quiere hacer una pregunta a... Supongamos que ya tú tienes dos quintos un poquito más pero ya dos quintos entonces llegas con tus dos quintos y dices mira esto es nosotros aceptamos algunas cosas pero de aquí no nos movemos estos son nuestros límites que es legítimo entonces el resto del sistema político de repente se reúnen y dicen ¿sabes qué? pongámonos de acuerdo todos los demás entonces en otro texto porque esto no da y entonces van y todo el resto del sistema político va y forma una especie de concertación y entonces van y aprueban un otro texto y ustedes quedan como la mayoría que no fue capaz de gobernar te pregunto para ti eso no es una señal a la ciudadanía de un fracaso Alberto un fracaso es entregar un texto constitucional que no cumpla con los mínimos que se requieren para proteger los derechos fundamentales pero evidente pero si al final yo estoy representando a la gente que piensa como yo la lista del pueblo pensaba igual sí con una diferencia fundamental Alberto nosotros no somos ni destructores ni refundadores de la República de Chile nosotros estamos planteando la reconstrucción institucional ahora hasta qué punto eso es posible con la fuerza y con las constelaciones que tenemos si la ciudadanía nos acompañaría o no nos acompañaría o si de eso es posible hacerlo dentro de la convención o no es un tema que todavía se va a dar si todo es un proceso que está en curso y está fluyendo pero te lo voy a plantear de la siguiente manera ningún proyecto constitucional que salga de la pluma del Partido Republicano Chile Vamos también Fuerza de Centro Izquierda va a ser un proyecto que sea ni refundacional ni totalitario eso es correcto absolutamente ninguno ninguno pone en peligro la existencia de Chile o los derechos fundamentales de los chilenos preocupado porque si es cierto la población tiene problemas que son dramáticos en materia de vivienda en materia de que les alcance el sueldo en materia de criminalidad tenemos el problema migratorio sin resolver y este estado está completamente paralizado por la corrupción y por los escándalos de corrupción que han emanado de la falta de capacidad fiscalizadora también de otros órganos del estado dedicados a ello yo le voy a decir una cosa el hecho de que nosotros ayer hayamos pedido las copias de las boletas de garantía de los tratos que había con las fundaciones y a las horas empezarse a reconocer miembros del gobierno que no tenían boletas de garantía debiendo tenerlas es ya ya esta cuestión es literalmente la cueca en pelota y yo quiero hacerle un llamado a la centro izquierda no a la derecha no a la izquierda radical porque sé que ahí nosotros ya tenemos nuestras posiciones claras pero a la centro izquierda le quiero hacer un llamado a asumir su responsabilidad republicana para hacer valer las responsabilidades políticas que hay detrás de esta situación que es impresentable la centro izquierda aquella que se dice democrática defensora de la institucionalidad tiene que salir adelante y exigir o iniciar ella porque no lo vamos a hacer nosotros las acciones políticas acusaciones políticas que sean necesarias para remover a aquellos funcionarios que no debiesen conservar sus puestos y le voy a decir una cosa y si no lo hacen se van a hundir con este gobierno se van a hundir en el mar de corrupción que se ha creado en este gobierno y al final el único el único salvavidas que van a tener va a ser Fidel Espinosa el único al cual van a poder recurrir en dos años más porque va a ser el único que va a tener la moral como para decir sí yo me enfrenté a todo esto y Espinosa al final va a ser el único que va a poder ser candidato presidencial de la centro izquierda porque va a tener las manos limpias el resto se va a ver ensuciado todas las manos en el encubrimiento de esta situación inaceptable en el caso convenio Mimbo Antofagasta no estableció que maravilla no estableció boletas de garantía para convenios con democracia viva se complica recuperación de los recursos públicos la boleta de garantía para que la gente sepa cada vez que una persona tiene un contrato con el Estado en el contrato se manda se tiene que adjuntar una boleta de garantía que tiene un monto relacionado al monto total no necesariamente puede ser el 50% del monto adjudicado 40, 30, 20 para sanción y para recuperar un cierto dinero pero también lo más importante está en el contrato porque el Estado puede terminar el contrato antes y no hacer los pavos ya, a ver ¿qué otro más tiene? ahí está ministro Cordero ay pobre ministro Cordero pobre Cordero se parece a los soldados alemanes ahí está ministro Cordero en 1945 Cordero reconoce ausencia de boletas de garantía se demoraron en reconocer esto porque lo podría haber dicho Monte o no cuando se me golpean los pagas fue un error administrativo pero le puedo plantear déjeme terminar el titular y me corté déjeme el titular Johanne Cordero reconoce ausencia de boletas de garantía en buena parte de convenios con fundaciones y asegura que es un error el titular de justicia además señaló que lo anterior hace más engorroso el proceso para que democracia viva devuelva los fondos pero en los juicios de cuenta ¿dónde están Gonzalo? ¿cuándo van a empezar los juicios de cuenta el contralor específicamente para que los responsables de eso devuelvan la plata? eso no puede ser pero no solamente eso aquí hay mala fe aquí hay mala fe aquí hay mala fe de las autoridades sí aquí hay mala fe de las autoridades políticas nos dijeron que estaban las boletas de garantía eso fue verdad al principio nos dijeron que estaban las boletas de garantía y cuando nosotros gracias pero un momento pero que cuando los ministros llega el ministro monte me dice que no hay ningún problema me llega llega el ministro jackson me dice que hay que hay copias de todas las boletas 30 días para que vuelvan y resulta que nosotros vamos y decimos de acuerdo o sea tu bluff lo vamos a pedir vamos a pedir que muestres tus cartas vamos al congreso con tremendo escándalo desde la izquierda votamos a favor de que nos presenten las copias de boletas de garantía y ups de repente empiezan a salir estas declaraciones que reconocen que no tienen boletas de garantía pero es que esto es insólito lo cual significa que no cumplieron con los mínimos que exige la ley el departamento jurídico legal de estos señores no hace la pena le pasaron la plata es fraude esto es fraude esto es fraude por donde lo vean esto es un fraude ya esto es fraude y alguien tiene que ser responsable con mis amigos de este mesón de acá tiene otra más Eugenio ya ponga otra ay de nuevo cordero ya esto dijo cordero sobre montes pero no no lo dijeron pero donde caso convenios cordero dice que montes y su equipo advirtieron tempranamente la inexistencia de boletas de garantía yo no se a quien se lo dijeron montes y su equipo que yo nunca escuché luis cordero es una persona muy respetable de verdad le están haciendo un daño tremendo tremendo la malabilidad de este gran abogado de verdad esto es inaceptable otra pregunta ¿por qué es vocero monte si no la camila vallejo en esto? no porque ¿por qué tienen a montes de vocero para quemarse a cordero? no lo mandaron a quemarse a cordero ¿por qué están quemando a cordero y no está haciendo su pega la ministra vallejo? a ver ¿quién podría responder acá? ¿el diputado? ¿diputado? ¿qué piensa usted que montes esté o sea que cordero esté como de vocero que monte que dijo que estaba todo en orden pero ahora no está todo en orden viajó yo me acuerdo a Antofagasta con una carpeta a investigar a hacerse presente ¿qué le parece un poquito esto? claramente son hechos que son absolutamente condenables por lo menos desde la bancae desde el Partido Socialista siempre hemos dicho que respecto a situaciones de corrupción se debe llevar adelante y la institucionalidad tiene que llevar adelante el proceso de investigación que corresponde y hoy día efectivamente el Ministerio Público ha desarrollado no solamente la investigación respecto a esto sino que otras más el hecho de que no exista boleta de garantía que una noticia que me he quedado enterar es grave efectivamente es grave tengo entendido que de acuerdo a la cuña que estaba leyendo recién el Ministro Cordero había señalado que generalmente este tipo de convenios se desarrollaban con municipios y al desarrollarse con municipios allí no se pedía boleta de garantía pero esta práctica cuando se cambia hacia una fundación privada es absolutamente un ni siquiera quisiera señalarlo como un error es más que un error Guille Ramírez o Pancho lo que pasa es lo siguiente mira hay un artículo en la constitución que es el artículo 52 que establece lo siguiente que si en el congreso el congreso puede pedirle algo al presidente de la república y él está obligado a contestar el presidente de la república pero eso tiene que votarse en la camara de diputados no basta con que un parlamentario lo pida tiene que acordarlo en la sala y entonces el presidente queda obligado obligado a responder a responder ayer nosotros presentamos con la voz de johannes kaiser presentamos la siguiente solicitud está acá vale lea la presidente presidente de la república infórmenos entre otras cosas de cuáles de estos convenios no cuentan con boletas de garantía no cuentan con boletas de garantía una cosa de transparencia básica y esa información donde la tienen en dos horas primero la izquierda votó en contra yo no sé cómo habrá votado el partido socialista aquí Marco y la vaca nos puede decir porque fue todo muy rápido pero la izquierda votó en contra o sea estamos hablando de que acá se pedía un hecho de transparencia básico entonces cualquier persona de la izquierda que se pone en la vereda de esto se tiene que aclarar los tribunales tienen que investigar tienen que entregar toda la información tenían la oportunidad para demostrarlo con el voto y votaron en contra tenéis la imagen de Euge búscate un pantallazo de la votación de ayer y luego se aprueba se aprueba y al aprobarse al día siguiente ¡pups! el ministro de justicia porque ese es un requerimiento que tenía que responder el presidente al día siguiente el ministro de justicia sospechosamente un día después de esto dice oigan los convenios no tienen boletas de garantía hubiesen soltado esa información si es que no hubiésemos pedido esto en el congreso y lo hubiésemos ganado entonces la verdad es que aquí ha habido ocultamiento de información yo no me trago que justo el gobierno lo entrega al día siguiente para que no lo tenga que hacer el presidente de la república y quiero decir que el hecho de que no hayan boletas de garantía Gonzalo significa una verdadera donación del estado de Chile a estas fundaciones cuyos integrantes son miembros de partidos políticos del gobierno y esa es la parte marco le quiero preguntar marco usted estuvo en la votación de ayer o no marco usted y usted votó a favor o en contra mira lo que sucede es que además aquí se utiliza otro sistema que quiero explicar además yo entré justo en el momento de la votación porque fue en el momento que terminó la sala votó a favor o en contra voté en contra respecto a esa solicitud porque en definitiva los argumentos que se esgrimen a ver se juega mucho con la solicitud pero cuando tú argumentas de mala fe poniendo cuñas que en definitiva uno no comparte uno no puede votar a favor de eso pero si no hubo un argumento una cosa así una petición de información no no digamos las cosas como son además utilizan una herramienta que hable marco se utilizó una herramienta cuando termina la sala termina la sala termina la votación empieza una sesión que se llama incidente donde toda la sala se retira no no y hace ya hace ya bastante rato lo que se está haciendo es que en el momento de incidente algunos sectores en particular del partido republicano han estado haciendo además de imputaciones políticas que muchas veces son bastante injuriosas hacen solicitudes o están de acuerdo con la solicitud pero respecto al tema de las imputaciones creo que no corresponde y sigo diciendo respecto al tema de que muchas veces el nivel de la discusión política es bastante bajo ya y es bastante bajo porque se utilizan bajo banderas que pueden ser super loables y que yo puedo apoyar y efectivamente es un derecho del Congreso Nacional el pedir pero utilizarlo de buena fe y cuando esté utilizando los momentos finales una discusión creo que no corresponde a ver yo te desafío o desafío a cualquiera que vea el momento en la sala cuando nosotros hicimos la solicitud y el texto de la solicitud de ninguna en primer usted hace una solicitud de información de decirle al presidente que se puede hacer por lo demás solamente en ese momento no se puede hacer antes así que para corregir para corregir el tema entonces nosotros necesitamos si nosotros necesitamos entonces yo hago la solicitud de información esa solicitud de información ¿qué fundaciones tienen boletas de garantía? la pregunta era nosotros pedimos una copia de todas las boletas de garantía que se hubiesen emitido o que hubiese recepcionado el Estado en sus tratos con fundaciones corporaciones sin fines de lucro a partir del 2022 perfecto y ese era el tono es decir ese pedimos también los videos pedimos también los videos del Ministerio de Desarrollo Social sin ni un adjetivo entonces cuando nosotros hablamos de subir el nivel del debate eso implica también ser honestos intelectualmente y lo que sucedió el día de ayer en la sala en ningún momento fue injurioso el tema fue que el diputado Cuello desesperado desesperado por este tema pensó que podía parar esta votación en razón de que yo le estaría pidiendo a la Contraloría algo lo cual no era correcto que le estaba pidiendo la presidencia de la república si nos mandaban información respecto de los ministros y ciertos subsecretarios que habían hecho declaraciones de patrimonio de patrimonio interés y ahí se alza y ahí se produce un desorden en la sala pero no tenía nada que ver ni con el tono ni mucho menos con que yo hubiese sido injurioso en la presentación porque la presentación trataba de ser lo más técnica posible para que la mesa entendiese perfectamente bien qué es lo que estábamos pidiendo entonces ¿qué es lo que se hace? se aprueba a pesar del rechazo del diputado comunista se aprueba y ni 24 horas después empiezan a salir las informaciones de que efectivamente no existían boletas entonces ¿cuál es la impresión que me queda de mí? que el diputado Cuello se colocó en una posición de obstruccionismo porque sabían y sabían en ese sector que había un problema con las boletas de garantía había un problema de las boletas de garantía y no lo habían transparentado porque era demasiado escandaloso esa es mi suposición pues de otra manera no se explica hemos tenido muchas veces solicitudes de información muchas justo antes que yo lo hizo Juanito y la raza no hubo ningún problema hemos tenido muchas solicitudes de información y aquí en este caso específico cuando nosotros lo pedimos de la manera más ordenada yo ni siquiera participé después si ustedes ven yo ni siquiera participo en el debate posterior en este caso específico de repente revienta todo y por lo demás vota también en contra la diputada Pérez o sea que se debió haber se debió haber inhabilitado ¿quién? perdón, perdón ¿qué? Catalina Pérez también votó en contra ¿Walking Dead? votó en contra entonces yo lo que les planteo yo lo que les planteo lo siguiente permítame yo lo que les planteo y les estoy haciendo un llamado porque yo estoy convencido de que dentro del Partido Socialista hay gente que más allá de que yo no comparto su aproximación a la solución de los problemas políticos pero estoy convencido de que hay gente que honestamente y desde lo más profundo quiere servir a su patria no lo hagan no entiendan mal cuál es la misión que les ha otorgado el pueblo de Chile porque no es proteger a un gobierno con elementos que no son honestos la misión que les ha entregado el pueblo de Chile es representar y defender los intereses de los chilenos no de un gobierno y eso es lo que estamos pidiéndole ahora a ustedes que ustedes se hagan cargo que ustedes sean la punta de lanza en la fiscalización porque si no nos van a decir a nosotros esta cuestión es política nosotros no queremos que esto sea político queremos que ordenar y limpiar nuestro país conmigo a participar Johanne un poco lo de ayer acá a ver póngame el GC pero parece que tú tenías una graph sobre eso donde se quería abrir el tema de la declaración de patrimonio de Jackson Montes se avanza con eso si se avanza igual si eso por lo demás es de público conocimiento eso no es ninguna novedad o sea eso es un tema que usted encuentra en una encuentra en transparencia si no hay mayor problema el tema es que estábamos solicitando que nos hiciesen llegar las actualizadas nada más porque aquí está el diputado republicano solicitó las declaraciones de intereses y patrimonio del ministro de Jackson esa es información pública eso era en el marco en el marco de la solicitud que hicimos esta cuestión era un punto parte de es un punto pero lo relevante para nosotros lo relevante para nosotros y hay que tener ojo porque nosotros ni siquiera hicimos una solicitud al ministerio de vivienda nuestra solicitud era el ministerio de desarrollo social respecto de las boletas de garantía que se hubiesen cerrado en el ministerio de desarrollo social yo creo que no es vivienda Alejandro usted que trabaja en los municipios y le toca trabajar contratos directos fundaciones boletos de garantía de acuerdo que sensación le deja esto técnicamente que está bien que está mal yo creo que evidentemente como plantea el diputado marco y la vaca hay una debilidad del estado de chile que en el caso de convenio respecto de las seremías que no tengan boleta de garantía yo creo que eso es un error hay que dejarlo tremendamente para tener es un mecanismo pero es una debilidad del estado ahora por supuesto donde funcionarios de RD le regalan plata a funcionarios de RD de que me está hablando yo he dicho que eso es corrupción yo he dicho que eso es corrupción es corrupción yo he dicho que eso es corrupción comparto también la opinión de que no se podía entregar semejante cantidad de recursos a partir de posiciones políticas a fundaciones que no tienen la experiencia ni el trabajo territorial ni la expertiz para poder administrar recursos del estado eso es corrupción lo he dicho en el primer programa que viene lo voy a seguir repitiendo lo voy a seguir repitiendo lo importante aquí es aclarar del ejercicio de la política a mí me gustaría ver el oficio realmente me gustaría ver el oficio porque evidentemente queda muy mal parado la izquierda de Chile si plantea efectivamente que frente a una a una función fiscalizadora del congreso votar en contra pero me gustaría ver el oficio honestamente ¿se lo hago y llegar? si me gustaría verlo porque además tal como estoy leyendo y cosa que me entero recién solicitan además los ministros las declaraciones de intereses patrimoniales y eso es sabido eso es sabido pero actualizarlo en el parlamento en el parlamento que su función no es tan solo debatir leyes ¿cierto? sino que también hacer política porque eso es lo que se hace por eso hay partidos que tienen ideologías y se plantean políticas ahí hay un ahí hay un tejo pasado ¿cierto? es plantear porque políticamente si tú quieres si tú quieres si tú quieres políticamente si tú quieres saber qué es lo que está ocurriendo con las boletas de garantía y su conocimiento y su paradero solicita eso pero si además estás pidiendo la declaración de intereses patrimoniales de dos ministros de estado estás pidiendo otra cosa ¿cuál es el problema? no solamente estás pidiendo eso para más remate por eso hay que ver a mí me gustaría verlo déjeme explicar porque yo no participé en la discusión ayer entonces estoy debatiendo en función de lo que me voy enterando permítame le informo no solamente pedí las declaraciones de patrimonio lo que pasa es que esto tiene que ver con el robo de la caja fuerte en el ministerio de desarrollo social entonces el oficio que nosotros despachamos es un oficio para aclarar qué es lo que sucedió hoy pedimos los videos pedimos los protocolos pedimos las declaraciones de patrimonio de intereses los videos pero usted quiere dejar otro mensaje no, no usted me dice si, quiere dejar otro mensaje pero déjeme terminar déjeme terminar y pedimos las copias de las boletas ¿por qué? porque originalmente se había informado que en esa caja fuerte estaban las garantías de los tratos con las fundaciones entonces si usted me dice que yo quiero entregar un mensaje claro que estoy entregando un mensaje estoy entregando el mensaje de que vamos a aclarar esto caiga quien caiga ahora si el mensaje ¿qué es lo que ha dicho el gobierno? ahora no el gobierno lo dijo al frente el presidente lo planteó el presidente el presidente se quemó los dedos defendiendo un serémic que está procesado si usted me permite pero este gobierno ha hecho lo posible por tapar con tierra esto no ha dejado que las instituciones funcionen ¿qué instituciones han funcionado? fiscalía ¿dónde están las querellas? fiscalía el consejo de defensa del estado ¿dónde están las querellas? el consejo de defensa del estado le voy a decir una cosa el consejo de defensa del estado se hizo parte en alguna acción pero no en todas en primer lugar y en segundo lugar el consejo de defensa del estado está al debe en tantos casos como por ejemplo el de Sierra Bella que uno queda absolutamente a todo de su falta de actividad que está causando problemas y que efectivamente tiene la credibilidad de la clase política en el suelo diga ¿sabe qué? yo prefiero dar un paso al costado y listo pero Gonzalo ¿y qué resuelve eso? ¿por qué resuelve eso? ¿qué resuelve eso? bueno ¿porque eso es el gusto de la oposición? puede ser a mí no me interesa defender a Jackson y todo lo contrario pero yo creo que es interesante hacer el punto más político de esta situación porque el diputado Ramírez decía ahora textual esa contradicción permanente de la izquierda hace que la gente esté enojada y no la gente no está enojada por esa contradicción solamente de la izquierda que hoy gobierna la gente está molesta está enojada desde hace varios años atrás con el conjunto de la política tradicional y yo creo que todo esto de las boletas de garantía de los robos de computadores de las fundaciones de las declaraciones altisonantes de la derecha muestran una política tradicional en torno a este estado totalmente degradada y totalmente ajena a las realidades populares los datos de la CEP que decía Eric muestran claramente esa distancia y además esto no es nuevo o sea lo de que no existían boletas de que se robaron los computadores ya es una especie de modus operandi de la política tradicional como pasó con el Mosgate que también se perdieron los archivos con Sokimich que se perdieron los computadores incluso en casos de corrupción empresarial como en el caso del CONFOR que también se perdieron los computadores yo ya dije hace dos semanas la política programática que tenía al respecto pero quiero terminar mi punto entonces y después ya lo decía incluso el mismo dibutado Ramiro en esta semana en este mismo programa cuando decía que la gente no quería nuevos arreglines entonces entra en la discusión bueno cuando se termina el conflicto porque claramente no se termina con la salida de la subsecretaria no sé cuando se termina este conflicto cuando se termina este conflicto el problema es que no pero efectivamente se termina cuando los partidos tradicionales tienen un acuerdo cuando el gobierno le den el gusto a la oposición y yo por eso creo que no le creo en nada a lo que digan y hagan los partidos tradicionales espérame llamo a la gente a que no le crean nada a ninguna de sus declaraciones porque son parte del problema eso es así entonces no tengamos expectativa en que de aquí va a salir algo bueno para la población y de que se va a resolver el problema de la corrupción o que la salida de Jackson va a resolver el problema o que la llegada de los republicanos al gobierno va a resolver el problema es que si tú dices eso que aquí va a pasar lo mismo y todo va a seguir así yo que soy un contribuyente digo no po no quiero seguir pasándole plata al estado mira yo lo que digo yo estoy feliz de pagar contribuciones de pagar impuestos siendo solidarios y resulta que uno no recibe nada a cambio y se la llevan para la casa si ese es el problema porque han gobernado siempre lo mismo de siempre pero pero y la solución eres tú yo estoy seguro que la solución pasa porque la solución dejen de decidir lo mismo de siempre los mismos partidos tradicionales de siempre que operan en torno a la opción en base a los privilegios a la opción apuntéame a Dauno y decían a nuestros sectores usted tiene su partido usted tiene su partido va a las elecciones no lo elige ni el gato ahora hay partidos nuevos ahora permítame terminar no déjame decir algo permítame terminar de hablar de mi noche cuando venía al programa yo cuento un minuto pero cuando se demoran en decir que tenía un pocos votos porque cuando no tienen argumento siempre les estoy diciendo los votos pero responde que el argumento es verdad que la solución es inherente a este sistema a este sistema a este estado responde me va a permitir pero que no te va a hacer que no te va a hacer que no te va a hacer con nada de todo el programa que no te va a hacer porque no te va a hacer o quieres seguir hablando permanente a ver muchachos 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 a ver espérate muteame a Dauno muteame a Johanes muteame los dos fuerte cruce a ver muchachos yo quiero yo quiero que porque Dauno se está cronometrando y quiero que él siente que lo tratamos de la misma manera que no ah ok pero cuando cuando llega Dauno me dice no es que la verdad es que la clase política son todos corruptos y nosotros somos los únicos puros momento déjame terminar de hablar nosotros somos los únicos puros tampoco dije eso pero momento no si sabemos que no son puros se dedicaban se dedicaban a hacer bailar a la gente para que pasara a saquear el negocio quemar barricadas a como no me he estimado Dauno me acuerdo todavía cuántos condenados hay por saqueo de PyME discúlpeme condenados por saqueo de PyME ¿qué tiene que ver eso? ¿hubo saqueos de PyME o no? y fuimos nosotros de acuerdo a no me cabe la menor duda que ustedes están por lo menos por lo menos en el ataque buen contra el capitalismo no venga con el cuento no no en primer lugar en segundo lugar ya en otro programa anterior me referí al nexo que tiene usted y una serie de organizaciones en el sur que se dedican al crimen organizado entonces a lo que yo le estoy lo que yo le estoy planteando lo siguiente corrupción corrupción hay en todos lados y va a haber siempre la diferencia fundamental radica en que cuando aquellas personas que no están corruptas permiten que la corrupción continúe dentro de sus partidos o dentro del sistema entonces termina transformándose la corrupción en el sistema y yo creo que nosotros estamos efectivamente muy cerca de eso porque cuando porque cuando a usted ya no le interesa si existe corrupción sino que le interesa solamente que su partido político no importa cual este sea se vea bien o que su gobierno no le peguen cuando uno no está poniendo por encima por encima de la conveniencia política la necesidad de probidad en el sistema político entonces el sistema termina colapsando y termina abriéndose y ojo a uno por lo que voy a plantear termina abriéndose hacia todos los flancos y eso significa que no solamente no existe la necesidad histórica de que triunfe el marxismo sino que puede terminar triunfando también una corriente totalitaria de otro corte totalmente entonces existe una razón por la cual nosotros defendemos el sistema democrático por el cual creemos que el sistema democrático es mejor que otro sistema porque nos permite hacer transferencias de poder sin utilizar la violencia si el sistema democrático colapsa en razón de la corrupción de sus actores la alternativa va a ser la violencia y eso no lo quiere este país robos a ministerios diputada erica ñanco apunta a delincuentes vinculados a partidos de derecha a ver por eso lo pedimos pero tengo que hacer tengo que hacer una reflexión mientras no exista un ordenamiento respecto al tema de corrupción en este gobierno no pueden pedir más plata para gestionarla desde el gobierno así que ojo con el tema de la reforma y respecto de los robos a los ministerios y lo que está diciendo la señora ñanco la diputada ñanco la encuentro súper simpática es buena onda es buena onda buena onda pero no se puede tratar no puede tratar de crear literalmente un hombre de paja de la nada de la nada aquí está claro a ver quienes se beneficiaron con que les entregaran plata pública son militantes RD quienes entregaron las platas públicas eran militantes RD eran del gobierno y resulta que ahora en la derecha le interesaban destruir las pruebas del robo o sea por favor pues ya está bien si está bien que sea chistoso pero no es fatal esto es a partir de una entrevista que dio el presidente chileno Gabriel Boric a la BBC dice consultado sobre la estrategia de seguridad del presidente de El Salvador Nayib Bukele arroa Gabriel Boric dice que si la solución solo se enfoca en las medidas más extremas y no en los temas de fondo es pan para hoy y hambre para mañana esa es la declaración que da el presidente Gabriel Boric y se mete Bukele pues este gobierno puede hacer dos cosas a la vez una buena estrategia de seguridad incluye la prevención y la represión directa del delito que difícil ha de ser liderar un país teniendo tan poco sentido común gracias a Dios los chilenos son más que su presidente pueden enfocar aquí a ver ¿qué tiene Johan que tengo en la mano? que voy a mostrar a ver hágale zoom este es un pequeño regalito que me dieron en San Joaquín una bala loca a ver esta es una bala loca que está justo que se ha incrustado en el poste justo al lado de la cabeza de la guagua de un vecino justo al lado esto es lo que está sucediendo hoy día todos los días todas las noches en cada vez más lugares estamos hablando incluso de pueblos como Villarrica así de alejado como Villarrica y las baleseras no terminan entonces efectivamente uno puede ser crítico en ciertas materias del presidente Bukele pero la pregunta es la siguiente ¿a quién estamos a quién estamos defendiendo ahora? efectivamente hay cada vez más demanda por seguridad y cada vez menos por libertad yo creo que eso no debería ser algo que se excluyese lo uno o lo otro pero cuando la gente escucha las balas silbar empieza a estar dispuesta a sacrificar su libertad lógico y si este gobierno no está dispuesto a hacer las cosas que corresponden damas y caballeros y estamos hablando de reclutar carabineros aumentar la cantidad de concriptos que son base de reclutamiento de carabineros de meterle lucas a las policías de meterle lucas a la fiscalía de meterle lucas a los tribunales también a la justicia a la cárcel a la gendarmería si no están dispuestos a hacer un esfuerzo titánico que es el esfuerzo que tenemos que hacer junto con cerrar la frontera vamos a terminar en algún momento en que se va a entrar una persona probablemente bastante menos civilizada incluso Alejandro y va a dejar la escoba Alejandro y con razón cuando yo vengo a este programa vengo para tratar de hablar política en términos generales de hablar de la coyuntura general evidentemente mire yo tengo un trabajo tremendo en vivienda en el territorio donde yo tengo ejercicio de la política y a mi no me van a venir a decir que cosas yo tengo claramente claramente cuáles son las necesidades de vivienda las viviendas y también conozco el proyecto general pero no pero no sé no sé cuál es la cómo va avanzando la agenda del ministerio porque hay otras cosas también que tengo entonces es particular mire lo que pasa es que es una manera muy artera de debatir esa de venir a sacarme cifras cuando en realidad lo que yo estoy planteando es hablemos en términos coyunturales mire mire yo puedo yo soy profesor mire soy profesor no uno no siempre va a saber las cosas pero en este sentido prepararlo si a mi me dicen que tengo que tener clara esa fecha esta es la segunda demanda de los chilenos por eso es la propuesta por eso es la propuesta del ministerio son de 160 mil son de 160 mil viviendas para responder por eso para responder disculpa para responder a tu tesis de que la delincuencia es producto de la desigualdad o de la violencia te lo voy a plantear así en Chile la delincuencia efectivamente existe en los sectores más pobres y existe en los sectores medianos y existe en los sectores más altos y de hecho te puedo asegurar de que en este país el tipo que está coordinando la entrada de droga no está sentado en la pintana sino que está sentado en las condes o en lo barnechea entonces no lo que yo te estoy planteando a ti es que en primer lugar tu tesis no se sostiene la delincuencia no es necesariamente un problema de desigualdad o pobreza entonces tú vas a tratar de solucionar la delincuencia pero es la tesis que ronda yo no dije eso el segundo punto y el segundo punto es el siguiente si tú no vas a tener los recursos para reprimir un negocio que está destruyendo a Chile por dentro y que mueve por lo menos tres mil cuatro mil millones de dólares anuales solamente en este país ¿ya? a las policías le estáis pasando mil y tantos millones ¿no se la vien a robar? a ver no, no, no como tus amigotes mira si no son como tú mira no son como tú mira no son como tú mira mira el 50% de la población está de acuerdo con que se supriman las libertades para controlar la delincuencia tiene otra más Eugenio a ver baja ese a propósito de seguridad ¿qué les parece este dato? 50% de los chilenos está dispuesto a perder libertades con tal de tener más seguridad yo sobre esto yo creo que es un interesante debate ver si no está comprobado que la pobreza genere esa causalidad directa de la delincuencia sin embargo hay un dato que es concreto ¿no? a ustedes que les gustan los datos yo no voy a responder en el cuestionario de Carlos Larraín pero sí es claro que uno uno de cada dos expresidiarios o presidiarios han pasado por por el cename que ahí no están los más cuicos del país ¿no? ahí está la gente más pobre y que ha sufrido la desigualdad por lo tanto algo estará pasando si uno de cada dos presos ha pasado por el cename pero mira sobre Bukele porque no se dice ahí que también tiene que ver con el tema de la delincuencia Bukele bajó cerca de 1,6% del gasto público del PIB en educación obras públicas y salud por lo tanto algo también dice eso y lo último que quería decir antes que pasemos al otro tema apurando solo quiero decir algo mira es preocupante que el 50% de la SEP esté dispuesta a perder libertad en función del miedo pero más preocupante aún es que quienes están llamados a resolver esto como el gobierno el ministerio público los tribunales de justicia los partidos políticos y el congreso estén con evaluaciones bajísimas porque eso genera una desesperanza una asimetría entre quienes resuelven el problema y el problema mismo vamos a la SEP es que yo jane ya muy cortito por favor el 50% que es lo que sucede cuando tu entregas en que situación estamos nosotros en este momento tenemos una pérdida de seguridad por lo tanto la gente está pidiendo seguridad está dispuesta a sacrificar la libertad el problema fundamental acá es que nosotros le estamos presentando a la gente una disyuntiva equivocada le estamos diciendo usted tiene que perder su libertad para mejorar su seguridad y eso no es cierto nosotros tenemos que castigar más duro al culpable y proteger mejor al inocente y el tema pero te puedes callar un ratito porque estoy tratando de desarrollar un pensamiento complejo algo que no conocí en estadística empírica donde está probado donde está probado que el aumento de pena reduce la cantidad de delitos cállate no me voy a callar no me voy a callar yo tengo la palabra yo no me voy a callar es que no me voy a callar a ver a ver púntéamelo púntéamelo a todos eric ayúdame un poco yo les voy a dar a todos la palabra muchachos yo creo que todos hablen pero por favor escuchémonos queremos escuchar la opinión de johanes queremos escuchar la opinión de dao no me voy a callar me estás interrumpiendo hombre no interrumpa déjame terminar el argumento después me voy a responder entonces el tema el tema fundamental es que nosotros vamos perdiendo dosis de seguridad en la medida que se pierde la dosis de seguridad nos ofrecen volver a darnos seguridad a cambio de entregar libertad y derechos fundamentales es lo que nos pasó en la pandemia que a cambio de una seguridad que ofrecía el estado se entregaron todas las libertades y yo personalmente no estoy dispuesto a correr por ese por ese por ese riel yo estoy dispuesto a castigar al culpable estoy dispuesto a castigar muy duramente al culpable mucho más duro de lo que se está castigando en este momento que es un es un chiste pero no estoy dispuesto a que el inocente tenga que sacrificar sus derechos en razón de que no estamos dispuestos a castigar al culpable como corresponde vamos un poquito a la CEP Dauro que quiere decir a ver preguntar a esa donde se ha probado que el aumento de pena y de castigo ha incidido en la disminución de la delincuencia jamás jamás como el salvador no que quizás sería interesante por eso los vínculos de aquel y qué negociación tuvo con la Mara Salvatrucha según la investigación que salió pero tú tienes una cifra pero usted no tiene nada que ver una cosa con la otra pero Dauro usted le preguntó y él le respondió ¿qué más querida? él no le respondió nada ¿cómo no? te dijo Nueva York Singapur es que así yo puedo decir París ¿qué? no tiene nada que ver pero tú lo que me preguntaste mira en Estados Unidos llenaron de cárceles no, no, no mutéamelo ya póngame vamos con la CEP por favor Eugen tengo que seguir avanzando con el programa ya vamos con la CEP ahí está encuesta CEP quienes aparecen como líderes posiblemente para resolver este y muchos otros problemas más CEP Matei lidera lista de personajes políticos mejor evaluados junto a Carter y Codina de acuerdo a la medición Piñera es el personaje político ah de acuerdo a la medición Piñera es el personaje político que tuvo la mayor alza en su evaluación con 10 puntos mientras que Matei y Kass le siguen con 9 puntos esto nos metemos de lleno nos metemos de lleno después en esto y también póngame la graf después de que en Republicano parece que es el partido con el que más identifican los chilenos para preguntarle a ellos tenemos encuesta ahí está evaluación de personajes políticos entre quienes conocen a la persona ¿cierto? Evelyn Matei punteando Carter arriba Codina arriba Claudio Riego ah Claudio Riego Sebastián Piñera y Sebastián Piñera sobre José Antonio Kass después viene Carolina Toa Mario Marcel Janet Jara Vlado Mirosevic Álvaro Lizal Camila Vallejo muy abajo uy Gabriel Boric abajísimo Jimena Rincón Franco Parisi también esta es evaluación política muy negativa o muy positiva panchorreo ay no claro panchorreo muéstrame muéstrame los republicanos por favor a ver Seb ah mira cómo están los republicanos republicano sube 8 puntos y se consolida como el partido con mayor identificación de los chilenos bueno es preocupante bueno dos cosas el partido que más se identifica según la encuesta el partido con más militantes según el Cervel el partido comunista pero y después el PDG pero lo importante acá si estamos los que ustedes permitieron que estuvieran porque ustedes son los que y eso es lo preocupante que 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 esté subiendo tanto en la encuesta un partido que se ha dedicado a reivindicar lo más terrible de la historia de Chile como fue la dictadura militar me parece que eso 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 es es un llamado de atención para las izquierdas para el mundo del del progresismo porque porque claro hay que preguntarse por qué la clase trabajadora frente a problemas complejos como la delincuencia como la salud y como la vivienda se imponen discursos diría yo que son bien simples así como frente a la delincuencia represión va a la zanja ¿no? frente a la vivienda bueno voucher entonces es preocupante como esta esta narrativa que intenta hacerse cargo de los problemas del sentido común en el fondo esconden lo que lo que ellos hacen si cuando a usted le dice Johannes Kaiser que lo preocupante es que los salarios son bajos que digan los tres diputados que están acá como votaron para el alza el salario mínimo en contra entonces entonces tienen un discurso en el día que defienden a los trabajadores y en la noche se acuestan con los empresarios y ese es el problema usted cree que la gente que refleja pero por sobre todo lo más lamentable es que el partido que legitimó que legitimó la dictadura militar que legitimó a los detenidos desaparecidos a todos miren a los cientos y miles de detenidos desaparecidos ellos son los que en sus canales de youtube en las fake news se dedican a construir mentiras para justificar la detención y la desaparición de miles y ciento de chileno y chilena cuando se van a hacer cargo ustedes de la gente que mataron durante el 70 al 73 y después no es que espérate un segundo le voy a contar una historia de un hombre que fue de un hombre que llegó en 1936 desde Alemania a Chile escapando los nazis fue alcalde de Villarrica regidor de hecho socialdemócrata fue presidente de la federación chilena de esquí organizó el mundial deportivo organizó ayudó a organizar el mundial de fútbol del 62 miembro del comité olímpico tenía campo en el sur ese campo en el año 72 se lo autotomaron los trabajadores para impedir que la cora se lo tomara se lo tomaron para el patrón ojo para el patrón porque el patrón los trataba ese patrón fue entonces a Temuco para resistir o para tratar de apelar a una sentencia de la cora que le había quitado al campo cuarto piso subió al cuarto piso de la frontera de ahí lo lanzaron por la caja del ascensor tuvo seis meses en la clínica muriéndose yo le voy a contar otra historia ¿sabe quién lo lanzó? yo le voy a contar ¿sabe quién lo lanzó? ¿quiere que le cuente una historia? ¿quiere que le cuente una historia? ¿quiere que le cuente una historia? ¿quiere que le cuente gente en esa época del movimiento de ¿cómo se llamaba esto? el más pobrero ese caballero era un pariente muy cercano entonces yo le voy a decir una cosa yo he reconocido siempre las violaciones de derechos humanos en este país pero lo que ustedes no han hecho nunca lo que ustedes no han hecho nunca igual como lo hacen en el extranjero tampoco a mí no me habla así mire caballero yo le voy a contar una historia Elizabeth Recas trabajadora de 24 años del metro de Santiago cuatro meses de embarazo tomada presa tomada presa a la salida del edificio corporativo con cuatro meses de embarazo a esta gente que dice que defiende la vida cuatro meses de embarazo le hicieron desaparecer desaparecer y su cuerpo fue encontrado en un lugar que les gustaba mucho ir a los señores Coloma en Colonia de Dignidad ahí fue encontrado su chasis porque su cuerpo hasta hoy día no lo podemos esa historia esa historia también se la puedo contar y le puedo contar tres mil historias más la diferencia yo no voy a discutir con usted quién tiene más muerto en esta mesa porque los otros 800 los mataron a ustedes no me parece y menos con ustedes que no tienen valor moral para discutir de derechos humanos caballero no ese es el tema nosotros aceptamos y hemos reconocido las violaciones de derechos humanos durante los 17 años del gobierno militar y discúlpeme están presentando una IPN están presentando una enmienda para dejar libre a los machos están presentando una enmienda para dejar libre a los violadores de derechos humanos de Punta de Peu ¿qué me está hablando? pero ¿de qué me estás hablando? hemos sido nosotros cállese ¿de qué me estás hablando? estás dejando fuera a la mitad de los presos sobre 75 años son violadores de derechos humanos el partido Republican está dejando fuera a la mitad de los presos que están en Punta de Peu ¿quién estaba hablando? a ver cállese ustedes recibieron a Oneke en las mismas condiciones y lo liberaron lo dejaron aquí aquí estamos hablando de derechos humanos Fuimos nosotros, fuimos nosotros, fuimos nosotros los que establecimos, entre otras cosas, fuimos nosotros, nosotros somos los que hemos iniciado la investigación de los detenidos desaparecidos, retenidos en el servicio médico legal. Fuimos nosotros los que después de 20 años levantamos la voz y dijimos, el servicio médico legal tiene a cientos de personas que son probablemente detenidos, desaparecidos y no los han identificado. Fuimos nosotros, a usted le importó un cuesco a su propia gente, un cuesco, entonces cortenla. Oye, tú eres bien amiguito de Krasnop Marchenko y toda esa gente, tus dirigentes quieren liberar a los presos que están ahí por haber violado, por haber torturado, por haber hecho desaparecer, no vengas con eso. 75 años, 75 años es una norma humanitaria, no, 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 eso no es mentira, el principal constituyente votado de tu partido decía que Pinochet era un estadista y ustedes son pinochetistas y defienden todo su legado y es imposible separar el legado económico del legado de las violaciones de derechos humanos y el legado social. Son los partidos más votados. Son los partidos más votados. ¿Viste? Lo voto, lo voto. A nadie le interesa. La gente dice que está en su casa, muerte. Cuidado. No se vayan a marear. No se vayan a marear con esa prepotencia. Ayúdame un segundito. Está muy fuerte, sin filtro. Hoy día, jueves. Yo quería volver a la idea anterior. Y creo que es muy importante hacer la diferencia. Lo que le ocurrió, lamentablemente, al familiar de Johannes es un acto delictual. Pero estamos hablando acá, hay que hacer una diferencia de terrorismo de Estado. Porque miren, señores, yo les voy a hacer una pregunta. Ustedes, ustedes han planteado que la izquierda somos refundacionales. La derecha, de la mano de un pacto cívico-militar, ha sido lo más refundacional que ha tenido la historia de este país. Introduciendo un modelo que lo único que ha generado son desigualdades. Me gustaría que me dijera... Para terminar, para terminar. Me gustaría que me dijera... Mire, le voy a hacer preguntas y espero que sean con la misma elocuencia que plantean. Mire, dígame. Carlos Prat, René Schneider, Orlando Letelier, Bernardo Leighton, la operación Cóndol, Tucapel Jiménez, el general Arturo Araya, del aeródromo de Tobalaba, asesinaron a 900 compatriotas. Ese es su legado, señores. Ese es su legado. Dígame. ¿Cómo justifica usted esta cruenta matanza cuando asesinaron a generales de nuestro ejército constitucionalista? A ver. Permitieron que el Estado de Chile cometiera actos de terrorismo en territorio extranjero. ¿Ese es su legado? ¿Ese es su legado? 76. Yo soy el más viejo. 75. Podemos hablar de historia, ¿no? Podemos hablar de historia. Bueno, hablemos de Almacea. Presidente, hablemos de la historia del país. Pero entonces seamos serios. Hablamos de historia del país. Hablamos de historia del país. Pero hablemos de uno. Me quedan pocos minutos. Permíteme responder. Pero permíteme responder. Respóndele. Respóndele, Johanna. A ver. Estamos hablando de Chile. 70, 73. 73, 90. Guerra fría. En que el marxismo-leninismo había eliminado ya más de 100 millones de personas y mantenía gulags, mantenía todo tipo de campos de exterminio. No, a lo que yo estoy... Estoy tratando de explicar un proceso... Déjeme terminar. Estoy tratando de explicar un proceso histórico. No, pues. Y aquí ustedes tratan... Es capitalismo, Tomás. Bueno, permítame. Si usted me preguntó, no voy a responder. Muchachos, muchachos. Si no nos trachamos, tengo que parar el programa antes. Lo saco antes. Entonces tratan... Se trata de instalar la dictadura del proletariado en este país. Se amenaza a la mitad del país con el paredón o con el colchón. No es cierto, señor. Y resulta que... No es cierto, señor. No es cierto, señor. Se instala la lógica... Se instala la lógica del ellos o nosotros. Esa era la lógica... Salvador Allende del Congreso ofreció garantías políticas para la derecha. Pero, hombre. A ver. Aquí la cuestión... La lógica era... Ellos o nosotros... De la mano de esa lógica de ellos o nosotros... Se mató... Fueron asesinados y cometieron violaciones de derechos humanos. Ya, ya.